Buenas noches, Elena. Buenas noches, Samantha. Buenas noches. Bienvenidos sean todos ustedes a esta celebración especial, nuestra noche de luces. Si es la primera vez que nos visitas, tenemos esta noche un programa especial que cambiará tu manera de ver la Navidad para siempre. Samantha, ¿qué es lo primero que viene a tu mente cuando escuchas la palabra Navidad? Verás, Elena, aguinaldos, viajes, vacaciones, cohetes, bebidas, regalos, reuniones familiares, cenas, fiestas, algunas veces tiendas favoritas como Anthropology Day Crew. Yo también, pero déjame decirte que nada de esto sucedió aquella noche que Jesús nació. Ni fiestas, ni cenas, ni cohetes, ni luces, pero lo que sí resplandeció fue la luz para salvación a toda la humanidad. Para el hombre moderno, Navidad es consumir. Millones de niños y adultos luchan por conseguir algo que les haga felices en Navidad. Pero realmente dista de ser una verdadera Navidad, ya que pasamos por alto lo fundamental, aquello por lo que Navidad es especial. Para muchos, el significado no es preciso, porque es de índole espiritual. Hoy celebramos lo que Navidad es, y por qué es especial. El propósito de la encarnación era revelar a Dios. El Dios eterno de todos los tiempos vino en carne humana. Su nacimiento apunta a su muerte, y su muerte nos acercó a Dios, puesto que a Dios nadie le había visto jamás. Y en Jesús, Dios ha sido desplegado como si estuviera dibujando con pinceles vivientes el significado descrito en Juan 1.18, que dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Para nosotros, Navidad es aquel evento histórico, donde Dios toma forma humana, para entrar en relación directa con su creación, con nosotros. Dios nos visitó. La escritura dice en el Salmo 8.4, que es el hombre para que tengas de él memoria, el ser humano para que le visites. Entonces, Elena, la historia de la Navidad tiene un contexto agridulce, siempre ha sido una mezcla de dolor y alegría, un encuentro de la soledad con la presencia divina. Por lo que entiendo, la historia es divina y está llena de maravillas. Esta convergencia de la lucha y el milagro, de la obscuridad y la luz, se transmuta maravillosa e increíblemente en algo mucho más grande, en una paradójica belleza que impregna a la más grandiosa de las historias. ¿Y cómo podría no ser así? El nacimiento de Cristo es el punto de inflexión, de cambio en la historia, cuando la soledad de la humanidad se encuentra con el Dios del universo, convertido en uno de nosotros. La verdadera belleza de la Navidad nunca se desvanece ni pierde su poder. La grandiosa luz que vino calladamente al mundo para redimirlo, no ha dejado de brillar, incluso ahora. Su presencia nos rodea, convirtiéndose en la realidad más importante de nuestra vida. ¿Qué es la Navidad? Les invito a que despojemos de nuestra mente toda celebración tradicional y tomemos la palabra de Dios para plantear nuevamente qué es Navidad. Comenzamos.